Querido público, les doy la bienvenida a este nuestro quinto programa de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Después de una inolvidable semana dedicada totalmente a Beethoven, donde tocamos seis sinfonías de Beethoven, ahora damos un cambio total en la programación y hacemos una obra que es estreno para esta orquesta, que es Tenech de Gabriela Ortiz. Después el concierto de Manuel M. Ponce de piano, llamado Concierto Romántico, con Jorge Federico Osorio en la parte solista. Y después del intermedio, nada más y nada menos que la sexta sinfonía de Tchaikovsky, llamada La Patética. Después un programa interesantísimo y muy variado, que espero disfruten mucho. Iniciamos este programa con Tenech de Gabriela Ortiz. Tenech es una obra de estreno para esta orquesta, pero es una obra que yo he tenido el placer y el privilegio de dirigir tanto en Nueva York como muy recientemente en Londres. En ambos sitios tuvo un descomunal éxito con el público, con la orquesta y pues no se me ocurrió mejor manera de empezar este concierto que con una obra tan importante de una compositora tan esencial en nuestro país. Gabriel Ortiz ya lleva muchísimos años siendo una de estas voces importantes, esenciales de nuestro panorama musical y me da muchísimo gusto compartir con ustedes el éxito que ha tenido también fuera de México. Orquestas de una enorme importancia han comisionado su obra. Yo por ejemplo la voy a hacer la semana próxima con la Sinfónica de Chicago, que es una orquesta de enorme importancia, pero recientemente le han comisionado la orquesta de Los Ángeles, la orquesta de Nueva York y ahora pues estamos tocando esta obra. Gabriela, como dije antes, lleva décadas, décadas teniendo éxito, pero el éxito que ha tenido en los últimos años le ha dado la oportunidad de estar representada por Busy & Hawks, que quizá es la casa editorial más prestigiosa o más significativa a nivel mundial de edición musical. Esto a mí me da un enorme orgullo, un enorme gusto, porque sé del talento, sé de la capacidad de trabajo y de disciplina que tiene Gabriela. Además, compartimos una amistad y una admiración por Mario Lavista, que fue su maestro y parcialmente mi maestro de análisis. Entonces, pues la verdad es que hacer esta obra aquí en la sala de Zahualcóyotl, con ustedes como público y con una orquesta tan brillante como la Orquesta Sinfónica de Minería, pues simplemente es algo que me llena de enorme, enorme gusto. Además, Gabriela ha sido invitada como parte de nuestro consejo asesor dentro de la Orquesta de Minería y siempre ha hecho aportaciones interesantísimas. Estoy seguro que van a disfrutar lo que es esta obra llamada Tenec, que es una combinación muy interesante de ritmos, que a veces son ritmos que pueden ser reconocidos por algunas personas, un ritmo de mambo o un ritmo de cumbia, pero siempre con la sofisticación tímbrica que siempre encuentra Gabriela y con un momento mágico en el medio que parece como un sueño de enorme inspiración y de enorme perfume. Es una obra larga que dura alrededor de 20 minutos, 21 minutos y que no tiene pierde. Desde el inicio captura el interés del público y sin duda captura el virtuosismo y la habilidad que tiene esta orquesta. Sí, estoy seguro, estoy seguro que durante los próximos años podremos seguir con esta colaboración que ya ha sido fructífera, puesto que esta orquesta ya estrenó un par de conciertos de Gabriela Ortiz para percusiones con Gabriela Jiménez, que es totalmente conocida por el público. Esta es una obra nueva para esta sala, es una obra nueva para el público y es una obra a la cual le tengo yo enorme fe y muchísimo cariño, que la disfruten mucho. Gracias por ver el video. Tenec, Invenciones de Territorio fue escrita por Gabriela Ortiz por encargo de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Esta obra se estrenó en México en la emblemática fecha del 12 de octubre de 2017 durante el Festival de la Ciudad de México, Music from Mexico City. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. Gracias. 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 . Gracias. Gracias. , , . . Gracias. . 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 Esta es. Primera llamada. Primera. Primera. Primera llamada. Desde que iniciamos la planeación de esta temporada tan memorable para todos, esta temporada del reencuentro, quisimos hacer una celebración inicialmente alegre de volvernos a ver, de tener este privilegio de contar con un público tanto en la sala como a través de estas fabulosas cámaras. Pero también quisimos incluir una obra que hable sobre la tristeza, hable o haga preguntas de estas que no tienen respuesta y tenga un tema relativo al dolor. Primera. Se nos ocurrió hacer la sexta sinfonía, la llamada patética, una majestuosa sinfonía escrita en 1893 en San Petersburgo, Rusia. ¿Y por qué? Porque es una sinfonía que, a diferencia del resto de sinfonías de Tchaikovsky, compuso seis, es una obra que termina de manera desgarradora, triste y que tiene pasajes extendidos de dolor. Incluso la manera como abre la sinfonía es enigmáticamente dolorosa. Esa es una sinfonía que, como la gran parte de las sinfonías del siglo XIX, consta de cuatro movimientos. Pero estos cuatro movimientos son cada uno inusuales. El primero, primero inicia con este pasaje en los registros más graves de la orquesta, con la sección de contrabajos tocando un acorde, con el fagot haciendo una melodía, repito, dolorosa. Y el primer capítulo, el primer minuto es como una pregunta, como un abismo hacia el dolor. Y poco a poco se va desarrollando este movimiento hacia sitios más alegres, pero siempre con este sentimiento encontrado entre la brillantez y el dolor. El segundo movimiento también es inusual porque se trata de un vals. Y Tchaikovsky ya había escrito muchos valses, de hecho son muy conocidos los valses de sus ballets, entre otros. Pero esto es un vals en cinco tiempos. Para los de ustedes que bailen vals sabrán que se toca y se baila un vals en tres tiempos. Pues este es un vals inusual, un vals como quien dice cojo porque tiene un tiempo más largo que el otro. Así es, son cinco tiempos son tres más dos. Entonces es un vals muy, muy peculiar, pero absolutamente único. Y quizá es junto con el tercer movimiento el momento más alegre o más quitado de la pena de la sinfonía. Después de este, como digo, peculiar y bellísimo vals, viene un tercer movimiento que es uno de los movimientos más conocidos de todas las sinfonías de Tchaikovsky. Porque es un movimiento que empieza muy piano, es decir, con muy poco sonido y va poco a poco encaminándose hacia un fortísimo y un brillantísimo cierre. Después del cual el público siempre aplaude, cosa que no tiene ningún problema, porque es tan, tan brillante que llama al aplauso. Cualquier compositor se hubiera quedado satisfecho con este movimiento y terminado esta sinfonía. Pero el mensaje importante de esta sinfonía viene en el cuarto movimiento. A diferencia de gran parte de los cuartos movimientos, de los últimos movimientos de sinfonías, en donde se busca la brillantez, en donde se busca el aplauso, este es un movimiento lento y también enormemente duro en el sentido de las preguntas que hace, del dolor que explora. Es un movimiento largo que concluye esta sinfonía de una manera muy similar a como empezó en las profundidades de la orquesta. La Sinfonía Patética de Tchaikovsky desde que fue compuesta en 1893 ha sido una de las favoritas del público y creo yo que justamente, a pesar de que a mí me gustan todas las sinfonías de Tchaikovsky, creo que esta es una sinfonía cuya profundidad y cuya maestría de sentimientos la ponen en un lugar por sí sola. Además es una sinfonía que es muy propicia en este momento cuando estamos mirando atrás para este periodo tan difícil que hemos pasado, en el cual uno de los sentimientos más importantes es lamentablemente la tristeza. Y esta es una sinfonía que hace preguntas por el lado de la tristeza, pero que es una sinfonía cuya profundidad y belleza cala muy, muy profundamente. Espero que la disfruten y espero que pueda ser para ustedes lo que es personalmente para mí una obra importante en este momento difícil y una obra necesaria. Esta es la sexta sinfonía de Tchaikovsky, La Patética. Esta es la sexta sinfonía de Tchaikovsky, La Patética. Tchaikovsky vivió épocas de profunda depresión, que están claramente expresadas en varias de sus obras. Y en particular, lo patético de esta sinfonía se percibe más claramente por el simple hecho de haber sido tan inmediata la muerte del compositor al estreno de la obra. El sobrenombre de Patética le fue sugerido a Tchaikovsky por su hermano Modesto, quien antes le había ofrecido el título de Trágica, que Tchaikovsky rechazó categóricamente. ¡Aplausos! 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 ¡AÁA! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Pues después de esta tan memorable Sinfonía número 6 de Tchaikovsky Patética Solo me queda agradecerles su presencia El cariño que nos manifiestan Siguiendo nuestros programas Y decirles que queda mucha temporada La semana próxima los invito Las invito a nuestro sexto programa Que tiene uno de los programas Que tiene uno de los programas Más eclécticos e interesantes De esta temporada Con el ensayo número 1 de Barber Para orquesta El concierto de Ricardo Castro Para piano y orquesta Con Jorge Federico Osorio En la parte solista Y después del intermedio La noche de los mayas De silvestres revueltas En uno de los que será Programas más mexicanos Y más interesantes de nuestra temporada Agradezco muchísimo su atención Y los invito a que nos vean Por este canal Por estas cámaras Dentro de una semana Gracias Música 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 Música